No, no, con besos de chico, oh, oh, solo te olvides todo, ya estás preparando a ti. Pobre diablo, se dice que si no te has visto en la calle babando, llorando por un hombre enojado y enfrentado. No. Pobre diablo, se dice que si no te has visto en la calle babando, llorando por un hombre enojado y enfrentado.